¿Qué es el intercambio de ideas y opiniones? Fitch Ratings es la agencia calificadora más importante en el mercado latinoamericano, tenemos presencia en 14 países directamente, tenemos 190 analistas que están dedicados única y exclusivamente a la clasificación de riesgo tanto en la escala relativa nacional como en la escala absoluta internacional y eso lo que permite es mantener un diálogo crediticio con los diferentes actores de mercado de una manera muy cercana y fomentar lo que es el desarrollo de mercados de capitales. Lo que hemos visto en los últimos 10 años en el mercado latinoamericano es un desarrollo del mercado de capitales local complementándolo con lo que han sido las emisiones en los mercados internacionales pero también el surgimiento de un mercado regional, en nuestro caso el Mila con la integración de los diferentes mercados en Perú, Chile, Colombia, México y un intercambio de flujo de capitales en diferentes mercados como brasileros hacia Chile o Chile hacia México. Y este tipo de foros permite un diálogo para profundizar lo que pueden ser las inquietudes de esa integración y fomentar nuevas vías y explorar nuevas alternativas para fortalecer ese proceso.